Promoción perfecta, ¿para qué? Para cada mamá, para realizar su belleza y que se sienta orgullosa. Conoce más, ¿dónde? En tu centro de estética o en las redes de Germán de Capucini, Uruguay. Muy bien, 11.30, 15 grados de temperatura. Nos vamos con Nadia. Nadia, allí en el móvil, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias, Coco. Nos vamos a encontrar con Diego Drexler, que se está preparando para lo que va a ser su próximo show en la Sala Cita Rosa, junto al Gavilán. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Muy buenos días, acá estamos. Bueno, preparando todo, acá en el estudio de las naranjas, ultimando detalles para lo que va a ser este toque. Muy lindo. Contanos un poquito más, algún detalle más de lo que va a ser este toque, que aparte es especial, porque es por una buena causa. Claro, bueno, es el sábado 11 de mayo en la Sala Cita Rosa y es a beneficio de la Fundación Cero Callejero, que es una fundación que aborda la problemática de perros, gatos, animales en situación de abandono, con un plan nacional de tratamiento de esta situación, con albergues y un plan nacional de castración, en coordinación con el Instituto Nacional de Bienestar Animal. O sea, es una causa súper linda. Y bueno, y en un lugar como la Sala Cita Rosa, ¿no? Que es una sala muy, muy importante, una sala grande en el centro de la ciudad. Así que estamos con todo. ¿Cómo viene la fusión con el Gavilán? ¿Cómo son los preparativos del show? Bueno, con Seba hace años que venimos tocando juntos. Puntualmente pensaba que cumplimos 10 años. Yo en el 2014 saqué mi primer disco solista y en esos meses conocí a Sebastián Gavilán, es el Gavilán. Lo invité a tocar en mi banda y desde ahí que comenzamos una relación de colaboración, de que yo lo invitaba, él me invitaba, hemos grabado cosas juntos y ahora nos tiramos al agua para hacer lo que vendría a ser como el show más grande desde que estamos haciendo cosas juntos. Así que muy contentos. ¿Qué sentís que le aporta cada uno al espectáculo? Bueno, a mí puntualmente de Seba lo que me encanta es que tiene como muy claro todos los aspectos de lo que es un show. Se viste muy bien, prepara muy bien todo lo que es la puesta en escena, la escenografía. Nos planteó una escenografía que va a estar increíble, que no quiero adelantar mucho, pero no se imagina... Alguna cosita. No se imagina un escenario normal, o sea, va a estar totalmente transformado el escenario, va a haber una interacción entre el escenario y el público, o sea, romper ese límite. La idea es formar como una especie de gran boliche o gran bar en el que pasen cosas, donde vamos a estar todos en el escenario y vamos a estar como interaccionando. No va a entrar una banda, va a tocar, va a salir, entra la otra. O sea, las cosas van a ir sucediendo de una forma continua. No me quiero olvidar de nombrar que va a estar abriendo el show Sat Saturno desde México, es un artista mexicano que le va a dar un color internacional, de que tenemos la participación de Marina Sánchez, que es coreógrafa del Sodre, que va a estar como coordinando toda esa puesta en escena, que va a haber una temática vinculada al abandono animal, que va a estar representada con coreografías o con ciertos elementos espaciales, va a estar bueno eso, la presencia de Gavilán y, bueno, y quien les habla, Diego Drexler, en la Sala Cita Rosa. Bueno, tremendo por lo que nos contás. Los que quieran sacar las entradas ya están a la venta. Sí, las entradas están a la venta por Ticantel o en la boletería de la sala. También hay planes de financiación. Por suerte estamos muy contentos de que viene muy bien la venta anticipada. Así que si están interesados en ir, apúrense. Va a ser un lindo show, lo vamos a filmar, lo vamos a grabar y, bueno, estamos con todo. ¿Cómo viene, cómo sigue el año? Y, bueno, el año sigue después tocando con... Hay una propuesta de llevar este mismo show a Buenos Aires. Ya lo estamos trabajando, estamos preparando el proyecto. En el caso mío, empezar a grabar un nuevo disco, la continuación de Eternos Misterios, el disco, mi último disco de estudio que grabó en un Graffiti. Y Sebastián Gavilán, ese Gavilán tiene la presentación de un disco en homenaje a los tontos, un disco que se grabó hace un año y medio. Que va a estar saliendo en la segunda mitad del año. Bueno, para cerrar, ya aprovechamos, invitamos a todos los que quieran ir a verlos el 11 de mayo a la Sala Citarrosa y te pido si nos podemos despedir con algún tema. Sí, cómo no, vamos a hacer entonces Mirame, que es una canción que va a estar este 11 de mayo y que es el himno de la Fundación Cero Callejero. Gracias, te escuchamos. Gracias a ustedes. Mírame, yo te estoy mirando Vos sabés que te estoy mirando Por la calle voy, invisible al mundo Tuve que aprender y aceptar la soledad Porque te siento tanto Porque te entiendo tanto Porque veo en tus ojos mi alma reposar Mírame, yo te estoy mirando Vos sabés que te estoy mirando Quiero caminar al lado tuyo Quiero celebrar esta oportunidad Porque te siento tanto Porque te siento tanto Porque veo en tus ojos mi alma reposar Mírame, yo te estoy mirando Mírame, yo te estoy mirando Vos sabés, vos sabés Mírame, vos sabés Mírame, vos sabés Vos sabés Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, les recuerdo 11 de mayo, Salvador 11 de mayo, en Sala Cita Rosa Diego Drexler, El Gavilán a beneficio de la Fundación Cero Callejero Sat Saturno desde México abriendo las anticipadas por Ticantel. Muchas gracias. Volvemos con ustedes. Impecable, bello grande.